Buenas, pues ¿qué tal Miguel? Estamos en el pre-escenio de tu película. ¿Qué tal estás? Nervioso, muy, muy nervioso. Es una sensación extraña. Es una primera película. De hecho, he estrenado muchas obras de teatro. Esta es la primera película. Nervioso, contento, muy contento. Yo creo que es más excitado que nervioso. ¿Se diferencia mucho, digamos, el estreno de una película, de una obra de teatro? ¿Veis alguna diferencia? Fundamentalmente que en una obra de teatro todavía tengo una cierta relación de solidaridad con el actor, porque el actor va a estar encima del escenario y yo le puedo mandar mi energía. Aquí no le puedo mandar la energía a la pantalla. Hay una cosa como que me siento un poco huérfano, pero no. Ya me colocaré. Al investigar un poquito su biografía, he visto que sí que lo que has hecho es televisión. Por lo tanto, el medio audiovisual no es ningún misterio para ti. Los medios son un misterio para mí, todos, incluso en el teatro, que todos se volverán a empezar. Pero no, he hecho tres cortometrajes, he realizado mucho en televisión. Es decir, que sí que tengo una cierta experiencia en el medio audiovisual. ¿Y qué nos va a proporcionar las furias? ¿Qué historia nos vas a contar? Bueno, las furias es una historia sobre una familia. No plantea nada innovadora así a priori. Es la historia de un grupo de gente obligada a hablarse y a encontrarse y a confesarse y a intentar quererse lo mejor posible. Y, bueno, digamos que es una visión de la familia positiva, más negativa. ¿En qué bando estás? Bueno, yo creo que es una versión de la familia, que pasan muchas cosas muy tremendas, pero creo que hay algo que recorre la película, que es el amor nos salvará. Y yo creo que eso es importante. Les cuesta entenderlo y muchas veces necesitan un par de mamporros para enterarse, pero al final yo creo que terminan por hacerlo, por enterarse. Bueno, estamos en el Teatro Kamikaze, que es un teatro que tú has adquirido, si no me equivoco, ¿vale? Ha rendado. Ha rendado, vale. La palabra no me salía. Bueno, apostar por la cultura ahora es muy importante para España, ¿no? Que digamos que no está en el momento con el IVA cultural y demás. La verdad que es una valentía, ¿no? Apostar por la cultura. Bueno, apostar por la cultura es una necesidad nuestra, porque eso es lo que tenemos. Somos profesionales de la cultura. Creo que debería tomar nota el gobierno para que apostaran ellos, porque ahora mismo es una kamikaze, se torna en la peor acepción de la palabra. Nosotros somos kamikazes de vida, estamos entregados, somos gente con energía, pero son tantos palos en las ruedas que al final van a hacer que esto fracase y que nos tengamos que retirar. Espero que no. Mando un saludo para movis.es, venid mucho al cine y al teatro.